Ahora sí le dobla Lucas Vázquez, recibe el gallego. Lucas Vázquez, línea de fondo, centra Lucas Vázquez, Cristiano, gol, 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 gol de Cristiano Ronaldo. Gol, el sexto del Madrid, el segundo del portugués que ha quedado dolorido, un golpe en la cara de Cristiano Ronaldo. Cristiano, marca el segundo de su cuenta hoy el portugués que no pudo celebrar o no quiso celebrar el anterior y este no lo puede celebrar porque tiene sangre, ojo, eh. Tiene sangre, vamos a ver dónde, si es en la fe. Sexto gol del Real Madrid, sexto gol en la temporada de Cristiano, 43 goles en contra del Deportivo de La Coruña. Cristiano, que de momento es en la ceja. No, no, en la oreja, en la oreja, ¿no? Aquí, al lado del ojo. Bueno, pues ahí está Cristiano marchándose del terreno de juego. De Cristiano que le ha costado tener que marcharse al vestuario. Bueno, se está mirando el, no me lo creo, con el coreado, picado por Cristiano. Sí, el centro es magnífico de Lucas Vázquez. Tremendo, ¿no? Lucas Vázquez sale 10 minutos y la primera que tiene en cara y pone un gran centro. No dejarle salir fuera prácticamente de su área. Ha tenido, ha generado muchas ocasiones y hoy sí que ha tenido el acierto de cara a portería que otros días no ha tenido, ¿no? Hoy doblete de Cristiano, doblete de Nacho, doblete de Gareth Bale y además un gran partido del Real Madrid.